Aunque de momento no se ha hecho público, Alberto Soto, sabemos ya algunos nombres. Sí, porque varios candidatos podrían repetir lista, porque básicamente el acuerdo que ambos partidos, tanto PP como PSOE, están ultimando. Sí, para las zonas de alto riesgo, buenas noches. Es lo que hoy debatía precisamente Sanidad, porque parece que para el Ministerio la separación entre mesas y el resto de medidas que están llevando a cabo la hostelería no son suficientes. Aquí en la estación de Atocha el movimiento de viajeros ha sido incesante durante todo el día. Pues aunque había nuevas restricciones sobre la mesa, buenas noches, Salva, el Consejo Interterritorial ha decidido dejarlo todo como estaba. Sí, sin duda, Xavier, buenas tardes. Muy emotivas las palabras de Marimar Blanco, las que hacía referencia también a las elecciones que se celebraron esta pasada madrugada. Básicamente porque los feriantes ahora, en vez de estar trabajando, están precisamente, como Fernando, buenas tardes, en su casa. Para estar completamente seguros, Belén, directora de Eurofins, ¿cuántos test fabricáis aquí semanalmente de la COVID? Prudencia, siguen pidiendo desde la DGT porque llevamos casi tres meses sin apenas usar nuestro vehículo. ¿Y dispuesta a cocinar? ¿Qué tal María? Buenos días, si es que... Exactamente, se te iba a decir que si no salimos de Madrid, si no tenemos un plan mejor con la calor, oye, pues receta, hacer en casa algo maravilloso, rico, fresquito. Quiero que te fijes, esta etiqueta que tienen los vehículos, la Eco, Xavier, es la más bonificada ahora por las ayudas del gobierno. Hurtos, robos con fuerza, amenazas e incluso agresiones, Xavier, es lo que denuncian buenas tardes los vecinos de este barrio del Batán. Pero Julio San, presidente de la Asociación Profesional de Taxistas de Madrid, una actividad que no se recupera del todo en vuestro sector de momento. Es la única alternativa posible, Noemí, para disfrutar de un clásico como Gris, por ejemplo, en pleno estado de alarma. Si podemos ver una película, pues aquí en el coche recostado nos tumbamos sin mascarillas y venimos con personas convivientes. Esto es todo un lujo, al más estilo americano. Alerta amarilla por temperaturas máximas en la Comunidad de Madrid. El sol va a seguir siendo el protagonista durante todo el fin de semanas. El próximo 22 de julio, las conclusiones de esta comisión de reconstrucción llegarán finalmente al pleno del Congreso de los Diputados.